Tenemos nueva misión. Retirar esas etiquetas. Primero nos colocamos el equipo. Ahora pedimos el elevador. Siguiente paso, nos anclamos y comenzamos a hacer nuestro pasamaños. Lanzamos nuestra cuerda. Mientras, les contaré la historia de la caída inevitable Juan. El sol se asomaba tímidamente por el horizonte, mostrando una luz dorada al paisaje desértico que rodeaba a la obra en construcción. Era un día cualquiera para Juan, un joven obrero que apenas llevaba un par de meses trabajando en el proyecto a pesar de su inexperiencia. Juan se sentía confiado, era fuerte y trabajador y estaba decidido a aprender rápido. Ese día, le habían asignado una tarea crucial instalar una línea de vida para los trabajadores que debían realizar trabajos verticales en la estructura de acero que se elevaba imponente hacia el cielo. Sin embargo, Juan no había recibido la capacitación adecuada. No sabía que debía verificar la resistencia de los soportes ni cómo asegurar la cuerda de forma correcta. Cegado por su confianza y la presión del tiempo, continuó trabajando sin tomar las precauciones necesarias. Cuando terminó la instalación, Juan se sintió orgulloso de su trabajo. Se ató a la línea de vida y comenzó a descender por la estructura, confiando en que la cuerda lo sostendría, pero la tragedia estaba a punto de ocurrir. Uno de los soportes mal instalado y debilitado por el peso de Juan, se dio de repente. La cuerda se soltó con un chasquido aterrador y Juan se precipitó al vacío, gritando desesperadamente el impacto contra el suelo fue brutal. Juan se quedó inmóvil, con el cuerpo dormido y la mente aturida. Sus compañeros de trabajo corrieron hacia él, horrorizados por lo que habían presenciado. Una ambulancia llevó rápidamente y traslado a Juan al hospital, donde fue atendido de urgencia. Afortunadamente, no había sufrido lesiones mortales, pero las fracturas y contusiones lo mantendrían postrado en cama durante varias semanas. El accidente de Juan fue una dura lección para todos los involucrados. La empresa constructora se vio obligada a revisar sus protocolos de seguridad y a implementar una capacitación más rigurosa para sus trabajadores. Juan, por su parte, se recuperó poco a poco, pero las cicatrices físicas y emocionales del accidente lo acompañarían para siempre. La historia de Juan se...